Muy buenas noches y bueno, seguimos con la información y ya no íbamos a hablar de Ernesto Cedillo, pero ya llegó Cintia López Castro, senadora por el PRI y Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena y me dijeron que querían hablar de Ernesto Cedillo. Usted recuerda cuando perdió la mayoría en el Congreso en 1997 que intentó un golpe de mano a través de Chuaifet, sí recuerda eso, es casi pues un golpe de Estado, lo más cercano para impedir que se instalara el Congreso de la Unión. También recuerda cómo pulverizó a la clase media a través del Fobapro a una deuda privada que convirtió en pública que van a terminar de pagar nuestros nietos. También recordará usted cómo puso a la mano a 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó a la Corte sin funcionar durante meses. Y esta reforma al Poder Judicial que lleva siete meses más discutiéndose, una vez que ya fue aprobada, sale a hablar desde los Estados Unidos donde lo contrataron, por cierto, las empresas a las que les dio las empresas privadas que eran del, digo, las empresas que eran del Estado, se las dio empresas privadas de trenes, esa empresa ferrocarrilera, lo contrató. Y ya ni hablar de las matanzas de Actual, del Charco, de Aguas Blancas, la PAC. Oye, pero Cintia, no, a quien le debería doler es a ustedes de tener esos voceros. Tan brillante saliera a hablar. Vendepatriada. Y además te voy a decir una cosa, no solo es Cedillo. ¿No se han dado cuenta en la oposición que esas voces hacen que la gente no vote por ustedes? Es todos, la verdad, te voy a decir una cosa, Juan, es de verdad sorprendente que en este país ahora los jueces se vayan a elegir por votos. Qué bueno. Sí, yo sé que a los del PRI les sorprende la democracia porque están acostumbrados a la imposición a través de la... Estuve, les quiero platicar, estuve en un foro este fin de semana en Armenia con mujeres parlamentarias y les platicaba de la reforma judicial y de verdad todos me decían, oye, ¿cómo puede ser que en tu país aprobaron una reforma donde van a elegir a los jueces por voto popular? Y te voy a decir una cosa, no solo es Cedillo, no solo es Estados Unidos, vas a ver cómo diferentes opiniones a nivel mundial. No, te voy a decir algo, Juan, de verdad, ¿sabes qué comentan todo el tiempo? También es García Luna, dice. También es Claudio X. ¿Cómo en México se atreven a hacer eso? Es antidemocrático. ¿Cómo va a ser antidemocrático que el pueblo vote? Sí, claro, porque estás acabando con la democracia, estás haciendo que sean unos cuantos y además quitas la imparcialidad total del poder judicial. Oye, Cintia, a ver, de verdad te parece correcto que alguien como Cedillo que jubiló a toda la corte y que luego puso otros once porque no le gustaban los que estaban porque se debían a sus antecesores. Por cierto, estoy viendo aquí uno en pantalla que trabajó siete meses y lleva 30 años cobrando una pensión de cientos de miles de pesos al mes. ¿A ti te parece adecuado que Cedillo pueda venir a hablar de eso? O sea, de cómo debe de establecerse el sistema de justicia, por un lado. Y por el otro, ¿qué opinas de este sabadazo que se aventaron en el Consejo de la Judicatura Federal para darles pensiones que no tienen ni Obama a todos los jueces magistrados que integran el Poder Judicial Federal donde les están permitiendo que se jubilen a los 55 años de edad? Yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿quién de ustedes tiene acceso a una jubilación a los 55 años? ¿Sí sabes cuál es el límite inferior de la ley del Issste para jubilarse? A ver, no confundan 60. No, 58. Pero de todas maneras, 55 es una locura. Y te voy a decir una cosa. A ver, primero quiero decirte que no confundan y no confundan al auditorio. Una cosa es quitar los privilegios, que yo estoy de acuerdo. Por eso te pregunto, ¿qué te parece con eso? En quitar privilegios, estoy de acuerdo en bajar los sueldos. En lo que no estoy de acuerdo y me parece inadmisible es que en nuestro país se acabó un sistema del Poder Judicial autónomo, un independiente, imparcial. Ahora vamos a tener un sistema judicial absolutamente sublevado al gobierno. Me preocupa mucho, ahora lo vemos en Sinaloa, con toda la violencia que hay. Perdón, ¿al gobierno o al pueblo? De ahí van a salir. Un Poder Judicial que le responda al pueblo, que es el que lo va a elegir. Yo di el ejemplo de una boleta para los ministros. Una boleta con 81 nombres atrás, donde la gente se va... ¿Cómo se va a prender 81 nombres? ¿Sabes por quién van a terminar votando? Por el, como lo dije, por el de la Casa de los Famosos, o van a terminar votando de Tim Marín, porque es... ¿Estás diciendo que el pueblo de México no tiene la capacidad para decidir su voto? No, por supuesto que tiene capacidad, porque eso no se eligió. Cintia dice que el pueblo es irresponsable. Pero no entre 81 personas, nada más para ministros elegir nueve. Ahora imagínate cómo van a elegir los otros 823 cargos de jueces y de magistrados. Me parece que es un sistema poco viable y lo único que va a pasar es que terminarán electos los que el gobierno de México decida. Entonces, eso es lo grave. A mí sí me parece que esos comentarios de nuestro expresidente Ernesto Cedillo, que además me parece un tipo brillante, respetado, con un gran prestigio... No, pues hay que ser astuto para vender el país y luego irse a trabajar para nuestras empresas. Pero la verdad es que iramisible, y lo vamos a ver. Yo creo que se pudo haber mejorado esa reforma. Yo no estaba en contra de una reforma. Creo que se requiere una reforma, pero una reforma que modifique el tema de las fiscalías, el tema de lo local. Ya va para allá, ya se anunció que va a haber reforma a las fiscalías. Y lo que pasa con esta reforma que se aprobó es que el Poder Judicial queda en manos del gobierno. Entonces, si mañana te detienen por cualquier cosa, el juez, pues ahora, si te llevas con los de Morena, te van a ayudar. Imagínate esa locura. ¿Te consideras que es antidemocrático que el pueblo bote y elija a sus jueces? Me parece que elegir entre 81 hombres al final es una trampa tremenda. ¿Pero quién dijo que son 81? No, porque son los 27 por 3. A ver, son límites. Y te voy a decir una cosa. Son límites superiores, pero nada impide que... Entonces, elegir 27, perdón, es democrático, pero 81 no. A ver, Juan, ¿cómo vas a prenderte 81 hombres? Es que entonces se vuelve una trampa. Te voy a decir por qué. No hay ninguna trampa, es democracia, Cintia. Porque al final, los que pongan de finalistas son preseleccionados del gobierno. Me acuerdo cuando Gerardo Fernández Noroña le decía a Ernesto Cedillo en un debate, usted podrá tener las mejores calificaciones en las mejores universidades, pero en democracia usted no aprueba. Y parece que en el PRI, perdóname, Cintia López Castro, no han aprendido porque la democracia es justo que el pueblo elija a través del voto popular. ¿Por qué defiendes a Cedillo, Cintia? ¿Por qué defiendes a Cedillo? No defiendo. Es expresidente. A ver, defiendo un poder judicial imparcial, defiendo un poder judicial independiente y no es solo la voz de Cedillo, es la voz de Cedillo. Cuando tú y yo éramos niños, ¿sabes qué? De intelectuales, de académicos, de nuestros socios comerciales. Pura gente con intereses. Hay una incertidumbre, hay una incertidumbre jurídica en nuestro país. Ustedes decían que el tipo de cambio se iba a ir a 30 pesos y siguen 19, está estable. No hay ningún problema, no hay incertidumbre. Por la reforma judicial subió el dólar. Mira, y para que se quiten ese cuento de que va a afectar al T-MEC, hay un capítulo que es el 31 del T-MEC que habla de la solución de controversias. Y esas soluciones vienen, en última instancia, de paneles internacionales compuestos por cinco miembros. No se va a involucrar el Poder Judicial de México o el Poder Judicial de Estados Unidos o el de Canadá en la solución de esas controversias por un eventual incumplimiento. Entonces, no asustan a nadie. Para los ciudadanos de Estados Unidos y para las empresas… ¿Quedaste satisfecho con esta reforma, Hamlet? Yo creo que se puede hacer más, como por ejemplo las fiscalías, y lo he dicho aquí. Y sí es necesario y va a avanzar. Faltan las leyes secundarias, ¿no? Sí, faltan las leyes secundarias. Faltan las leyes secundarias, pero lo grave y ya lo pusieron. Tú como senadora vas a participar en la discusión de la convocatoria. O sea, deberías de estar también involucrada en cómo se va a regular el proceso. A ver, con un comité técnico, ¿qué quién lo va a poner? El senador de la República. Morena, Morena. ¿Y quién tiene mayoría en el senado? Morena. O sea, tú nada más estás ahí de adorno. No, no estoy ahí de adorno. Al contrario, por más que damos la lucha… ¿Por qué te das por vencida? ¿Por qué no dices… No, porque me parece una burla. Hay que hacer una propuesta de consenso. Me parece una burla. Ya empezaste a pensar a quién va a proponer el PRI para que esté en el comité técnico. Que quieran poner jueces a modos, magistrados a modos, ministros a modos. Si quisiéramos jueces a modos, lo único que habría que hacer es designarlos directamente y más así. La ciudadanía lo que busca es un sistema… El pueblo de México quiere justicia. Lleva años con impunidad. Un sistema justo, un sistema que no tengas que dar mordida para que te puedan adelantar tu caso. Un sistema en el que las fiscalías no acudan a videntes como la paca, que es lo que hizo el expresidente Cedillo para resolver un magnicidio aquí en el país. Por cierto, de otro miembro ilustre de tu partido político, lo mejor que se le ocurrió al señor presidente es «Ah, sí, llámenle a un vidente para que nos diga dónde están las osamentas de esta persona». No fue Chapabro, Chapabro y Cedillo. Sí, claro, pero no me digas que el presidente no sabía. Yo creo que es importante, porque la gente que votó por ustedes está decepcionada. A ver, Cintia, ¿quién mató a Colosio? Está decepcionada. ¿Quién mató a Colosio, Cintia? Está decepcionada. ¿A qué se refería? Te voy a decir una cosa. ¿A qué se refería tu compañero Beltrones cuando dijo que había gente involucrada en el asesinato de Colosio? A ver, lo que la gente que nos escucha tiene que ver es que Morena despedazó el Poder Judicial. Cintia, ¿quién mató a Colosio? Y como pueden ver a Hamlet, quiere poner temas triviales. No, es la Procuración de Justicia en tiempos del PRI. Porque no se dan cuenta de lo que le hicieron al país. Es lamentable, Hamlet. ¿Quién mató a Colosio? Mataron a México. ¿Quién mató a Colosio, Cintia? ¿Cómo, Cintia? Bueno, ya aquí. ¿Quién mató a Colosio? Vamos a respirar tres segunditos. Rápidamente le informo que lo que también circula aquí, con un minutito y medio, es este debate. Cintia, 40 segundos para concluir. Solo en 40 segundos quiero decirle a la gente que vamos a seguir dando la lucha, que seguimos en la resistencia, que esto no acaba aquí, que sí fue un desmantelamiento al Poder Judicial, que no vamos a volver a tener un juez, un magistrado, un ministro imparcial, que este es el sexenio del nepotismo. Y la verdad es que lamento mucho por toda la gente que pide justicia, que hoy estos jueces, magistrados, ministros, estén en manos del gobierno y tendrán que ser a modo del gobierno. Hamlet, 40 segundos para concluir. 16.600 familiares reconocidos por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en el documento sobre su propuesta y diagnóstico de reforma judicial. Es el Poder Judicial Familiar. Eso es lo que estás defendiendo, Cintia, en lugar de defender el acceso igualitario a estos cargos tan importantes para los jóvenes. Eso es importante también para nuestro país. Seguiremos debatiendo la próxima semana. Mataron la democracia. Hablaremos de la Guardia Nacional, seguramente. Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Lo invito a que mañana, en punto de las 6 de la tarde, nos acompañe de nuevo. Mientras tanto...